hola gente cómo están y en esta ocasión voy a estar dibujando a goku black uno de los mejores villanos de dragon ball super así que bueno pasemos de una vez a ver cómo se realiza este dibujo estos son los materiales que vas a necesitar para realizar este dibujo primero empiezo haciendo el entrecejo tratando que quede más o menos a la mitad de la hoja después a cada uno de sus lados comenzó a hacer las cejas si no pueden hacerlas a pulso usan una regla como los estoy haciendo yo seguidamente empieza a hacer los iris y los ojos abajo de las cejas luego pasamos a hacer las líneas de expresión debajo de los ojos para después pasar a hacer la nariz y la boca seguidamente dibujamos los mechones de pelo que caen sobre la frente después hacemos la forma de la cara tratando que nos quede simétrica y para finalizar con la cabeza de black terminamos el pelo junto con las orejas ah y me olvido de hacerle el pendiente potara no se olviden de eso el cuello y la ropa no tienen nada de complicado únicamente traten de que les quede simétrico ambas cosas y con eso tendríamos el boceto terminado para el delineado de todo este dibujo estoy utilizando un delineador frigo de punta fina de 0,4 milímetros pasamos al coloreado y como primer paso voy a utilizar el marcador negro para rellenar el pelo las cejas y los ojos en la piel voy a aplicar primero el café oscuro haciendo un leve degradado luego paso por encima de toda la piel una capa base muy tenue del color naranja para después mezclar todo con el color arena en la piel en la piel En el arcillo potara voy a mezclar el verde claro junto con el verde césped o pasto. Para la ropa voy a usar como primer tono el negro haciendo degradados para después mezclar todo con el color gris. Para finalizar con el personaje pasa a colorear las sombras con el gris haciendo un leve degradado. Luego aplico una capa muy suave con el color azul para aplicar el color gris por encima y así terminar de pintar la ropa. En el fondo voy a usar pasteles al óleo y los colores son el verde junto con el negro. Puede difuminarlos con una servilleta, papel de cocina o los que ustedes gusten. ¡Gracias! 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 Espero de todo corazón que el video te haya gustado y te haya servido. Y si es así no te olvides de suscribirte y de dejarme un buen like y un comentario que quieres que dibuje para el próximo video. Y bueno y sin nada más que agregar nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!